Música Buenos días, bienvenidas una vez más a mi canal a un vlog más a ver si me da la lucita por aquí, por aquí, por aquí ya, aquí, aquí este, chicas, miren no había grabado video ya me les había perdido un poquito ya creo que un mes tenía ya de no grabar video porque había estado un poquito enfermita y bueno este, por esa es la razón que no les había grabado video ahorita ya me siento mejor gracias a Dios y este si Dios quiere les voy a seguir subiendo vlogs así de que hoy quise grabar este video para este, mostrarles un poquito del cumpleaños de mi hija que va a cumplir 11 años hoy es el cumpleaños de ella hoy cumple 11 años así de que quise grabar este video que va a ser muy especial y yo sé que va a estar grabado ahí para siempre entonces este, ya lo pueden mirar ya que esté grande miren mis uñas que bonitas me hice uñas me hice pelo así de que no se pueden quejar que solo me miren con la muñita aquí arribita ok miren que bonita esta uña la hizo una amiga que yo tengo que se llama Kika y este, la hace bien linda las uñas la verdad me encantaron bastante me gusta mucho este estilo el color y todo y no cobra mucho así de que esta amiga hace buen trabajo para las uñas bueno mis amores al rato las miro este, les voy a mostrar un poquito miren mi maquillaje que me hice también miren me gustó bastante el maquillaje que me hice bien sencillo pero miren que bonita no sé si se puede mirar bien con la luz ahí pero sí está un poquito sencillo pero me gustó las trenzas me las di hacer donde unos morenitos que saben que solo ellos saben hacer este tipo de trenza eso es lo que yo pienso verdad nunca me las he hecho una persona latina solo de los morenos ellos son especiales en hacer trenza así de que me gustó bastante como me las dejaron y bueno al rato les grabo un poquito mis amores porque les quiero mostrar lo que voy a hacer de comida para este cumpleaños de mi hija que claro que yo tengo que cocinar y este ahí les grabo un poquito la piñata y todo eso ok estoy feliz de estar aquí de nuevo grabándoles un video más gracias por esperarme y gracias a mis nuevas suscriptoras porque ya mire que va subiendo poquito a poco mi canal con nuevos suscriptores y gracias a mis suscriptores viejitos que los tengo desde hace mucho tiempo desde que yo comencé creo que 4, 3 años hace 3, 4 años creo que 4 años más o menos si no me equivoco llevo un youtube así de que ellas o ellos porque también hay hombres no solo mujeres me han seguido desde el comienzo así de que muchísimas gracias y más para adelantito les voy a traer un sorteo muy especial para mis suscriptores que tengo ya desde hace mucho tiempo agradecimiento ok al ratito las miro que es una ensalada asiática bien rica y aquí tengo lo que se le pone encima a la ensalada aquí está la ensalada de fruta que yo la hice también con esa carita de emojis porque el party va a ser de emojis o que son le puse va a ser de estos emojis entonces yo traté de hacer esto de si chicas entonces aquí está la fruta miren y miren que me pasó miren aquí lo voy a hacer traje el pastel este es el pastel de Mojix miren que bonito que está este si como el party es de Mojix entonces es la carita de Mojix y aquí tengo las bolsitas de candy que le voy a dar a los niños es bastante y por aquí está la piñata miren que bonita la piñata si está la piñata y bueno más ratito les sigo grabando este puse puse este las las mesas y todas las hola 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 amita amita are you going to hit it yeah are you going to hit the piñata yeah yeah ok are you going to hit it hard yeah are you going to hit it hard yeah así con el palo pow yeah ok wow it wasn't even recording the whole time did it just start to go nathan you don't want to go no 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 llora ok tasha no sasha no sasha ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video